Yo, herencia, con el simple, baby, matacho, tan bocado Cuando era solo una joven, le dieron muerte a su amor Quedó muy desconcertada, entre el llanto y el rencor Que aunque perdiera la vida, su venganza ella juró Que aunque no hubiera salida, no le importaba el dolor Y algún día en cualquier estina, podría saciar su pasión Se busca la sargento matacho, por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre, su propio infierno ha construido Se busca la sargento matacho, por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre, su propio infierno ha construido Por todo este fuego sangre, ella atrasó su camino Arrasando con las huellas, de todos sus enemigos Y por culpa de un amor, se generó una venganza Cuando no existe el perdón, jamás el alma descansa Y aunque haya justas razones, el mundo no se lo aguanta Maldito destino, ¿por qué me arrastras? Por este camino negro y sin final Mi vida es perdida, llena de maldad Se busca la sargento matacho, por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre, su propio infierno ha construido Se busca la sargento matacho, por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre, su propio infierno ha construido Sargento matacho, matacho, matona Matando para pegarse a policía a su persona Más que conocida como la mona Derramando sangre hasta que caiga la lona Mona, pide que tú matas por amor Y a la vuelta de la esquina ya te conseguiste dos Bájale al juego mamá, que en la esquina te van a dejar Bájale el boom, ya va a conseguir quien te destor Quien te va en la luz, alón por tus hijos Por la gente que tiene llorando que no tiene que ver contigo Yo te perdone mamá Porque en la tierra no hay quien te pueda perdonar Matacho es un hombre, matacho es un tía, matacho Quien se armará tu vida, matacho Si juraste tu venganza, goñando Y tú dejaste al mundo, sangrando Y por eso te encuentras, pagando Quien velará por tu alma, matacho Si está escrito tu camino, goñando Si tus huellas son sangre y rencor, sangrando Matacho, 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 matacho Matacho, matacho, matacho Se busca la sargento, matacho Por el terror que hay en su camino Matando a una venganza, policías, por razón Su venganza llena de sangre Corrieta como la mona Su rojo infierno va a construir Derrabando sangre hasta que caiga la lona, mona Bájale al juego mamá, que en la esquina te van a dejar Y por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre Y su rojo infierno va a construir Bájale al juego mamá, que en la esquina te van a dejar Por el terror que hay en su camino Por el terror que hay en su camino Con su venganza llena de sangre Con su venganza, policías, por razón Su rojo infierno va a construir Su rojo infierno va a construir Y por el terror que hay en su camino Por el terror que hay en su camino Derrabando sangre hasta que caiga la lona Con su venganza llena de sangre Su rojo infierno va a construir Bájale al juego mamá, que en la esquina te van a dejar Haaaaaaaah